... Son 19 años más que han ido pasando a lo largo de nuestra vida y que estamos dándola por nuestros enfermos, nuestros ancianos. Son las personas que sufren, pero es de lana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra, el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. Me propuso hablar del padre Jofre, pero le dije que hablaría, si le parecía bien, del padre Juan Gilaber, y entre comillas poner, o algo así, el padre Jofre. Precisamente nuestro arzobispo actual, don Enrique Maravé, al cual don Vicente sustituye. Es el título de María como salud de los enfermos, que muchos conocen. Es una invitación, es una invocación que aparece en las letras. Mucho, mucho, lo recomiendo, porque esta gana es la importancia de María en la historia de la salvación. Simplemente agradecer al primer ponente el que nos haya situado al padre Jofre de una forma que muchos hemos conocido. Que Dios siempre os bendiga y la Madre de Dios nos ayude y nos proteja. María, Madre de los enfermos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.